Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos como soy, hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume del clavel, y que llevo en el alma Andalucía, hoy quiero confesar que estoy algo cansada, de llevar esa estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño, hoy quiero confesar. Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón, hoy quiero despojarme, y desnudar mi alma, para que todos sepan como soy. Soy un poco de sal, un poquito de arena, primavera despierta en una mañana, soledad y vacío, cuando espero, corazón encendido, si me llaman, hoy quiero confesar, que he llorado mil veces, escuchando las notas de una guitarra, que le debo a la vida tantas cosas, y que he cantado bajito, alguna nana, alguna nana, hoy quiero confesar. Gracias. 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 Gracias.